Violet y Gaudencia utilizaron su arte por años para dar mensajes positivos a pesar de las dificultades. Ahora confecciona mascarillas para dar color y alegría en estos momentos, cuando es difícil mostrar una sonrisa. Nosotras luchamos para vencer las adversidades con nuestro arte. Lucha Perú, no hay nada que nos detenga. Gobierno del Perú, el Perú primero.